Hola, bienvenidos al Blues de Piano, hoy vamos a ver el principio y el final y poquito a poco vamos a juntar todo entre los dos extremos y vais a poder tocar el tema, primero vamos a ver la intrusión, esto forma parte de la intrusión, es lo que vamos a ver hoy y después vamos a mirar el final vamos a desgrosarlo y vamos a hacer la mano derecha y la mano izquierda aquí viene la mano derecha 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 juntamos los dos patrones 1, 2, 3 1, 2, 3 fa sostenido y do y corre hasta el sol que es el final del patrón entero 1, 2, 3 y aquí viene la mano izquierda vamos a tocar un do y un si bemol y vamos a hacer este ritmo 1, 2, 3, 4 bien, do veces nada más tan, tan 1, 2, 3, 4 bien, ahora cambia y ahora hacemos así do y la es decir 1, 2, 3, 4 y ya está otra vez 1, 2, 3, 4 bien, ahora vamos a juntar las dos cosas 1, 2, 3 final mano derecha esto se llama un cromatismo son todas las teclas en orden bien, empieza do si bemol la la bemol sol sol bemol fa mi este es el ritmo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4 mano izquierda tenemos que tocar do mi fa paso sonido sol la si do ya con ritmo 1 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bien si juntamos las dos cosas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bien y si lo hacemos súper lento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok y aquí termina el segundo vídeo de blues de piano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 oh yeah 1, 2, 3, 4 ahahah haha